Luego de nueve meses del asesinato de un funcionario de la Aromática Civil de Nariño, la policía entregó sus restos a los familiares y capturó a una de las dos hermanas señaladas de matarlo por no pagarle un préstamo que la víctima les hizo. En una ceremonia religiosa, la Policía Metropolitana de Paso entregó los restos de Luis Ignacio Espuntar Tulcán, que en abril del año pasado fue asesinado presuntamente por dos hermanas que le pidieron un préstamo de 35 millones de pesos. El hecho se habría cometido para no pagar la deuda. Las mujeres también habrían hurtado dinero de la cuenta marcaria de la víctima. Lograr el esclarecimiento de esa aparición a través de la captura de la señora Cristina Elizabeth Arcos en el mes de agosto. Posteriormente, en el mes de septiembre, se logra la ubicación de unos restos óseos en el sector del Encano, área rural, y posteriormente a esto se logra también identificar que la hermana de nombre Blanca Arcos también había estado involucrada con este delito de desaparición y homicidio. Familiares de la víctima manifestaron su dolor por la crudeza con la que se cometió el homicidio. La policía capturó a la segunda implicada, Blanca del Carmen Arcos Rubio, quien se encontraba prófuga desde el año pasado en Ecuador. Arcos Rubio tenía orden de captura y circular azul y se entregó en Pasto. El trabajo desde allí con las autoridades ecuatorianas y precisamente se tuvo información que ya se encontraba en la ciudad de Pasto y se procedió a la captura. La fiscalía la judicializó por homicidio agravado, desaparición forzada y hurto calificado y agravado.